No digas que no viviste momentos de total laxitud y penosa indulgencia, de chavillo. Salías de la escuela y afuera los duritos, esos cuencos harinosos con una untada de frijoles, lechuga, repollo, crema, queso, cueritos, limón y su salsa en abundancia. Y lo que se te ocurriera, y ahora ya les ponen de todo. Y los duritos han de ser doraditos, someterse a una inmersión de aceite y retorcerse como en el mismo infierno, hasta que empiecen a levantar ámpula, a adoptar una forma chicharronosa pareja y seductora. Y no vas a creer a dónde fuimos por una, a Colmillo, este restaurante que opera en Ciudad de México, Guadalajara y San Pedro, y que entre sus virtudes explora y atesora platillos de las cocinas populares, de las expresiones antojosas de la calle. Cuenta con una versión del durito, pero con camarón. ¡Qué buena pasada! Un durito con lo que le hacía falta, producto de primera, transformado en un plato de alcances extraordinarios, sobre mesas elegantes que sabe a calle. Igual de goloso, de bien ensamblado y de irreverente y monchoso, pero con un terminado que nutre. Y la versión entiende el poder de las salsas, de la Valentina con esa presencia generosa y agresivamente protagonista. Digo, una vez de vez en cuando, y que se revuelva a todo, y que no mengue nada, y termine curtiéndose ahí. Y sobre el duro, Guacarroc, este sí acidito cremoso con textura, que contraste con el cracker y luego, reájale María. Avientale toda la proteína al centro, bien distribuida para que no se rompa, pero que no quede espacio sin ser alimentado y bien corrompido. Y de ahí, otra salsa chipotlosa, porque si no pica, pues no es durito. Una buena engüentada con aceite de oliva, esto sí es nuevo, su cebollita fresca cortada finísima y las gotas que te recetó el doctor, y son parte del secreto de la casa. Pero estas añaden y entonan, y bueno, pues pártelo, muérdelo, dévóralo, y compártelo, porque esta botana es majísima, joder. Es en colmillo, estás engurmante. Gracias. Gracias.